Hay momentos felices que suelen pasar Hay momentos amargos que suelen quedar Llenos de soledad Besos en un adiós O en una lágrima Hay momentos de amor que son palomas Hay momentos de amor que se demoran Y hay momentos de amor que no saben volar Y se quedan rondando en la puerta Hay momentos de amor en el silencio Hay momentos de amor que llevan el viento Hay momentos de amor que no saben volar Y se quedan rondando en la puerta Y se mueren al sol Hay miradas tan dulces que suelen pasar Ajá Hay miradas de llanto que suelen quedar Llenos de soledad Besos en un adiós O en una lágrima Besos en un adiós Y hay momentos de amor que no se herida Hay momentos de amor que me lastiman Y hay momentos de amor que no saben volar Y que son la razón de mi vida Y hay momentos de amor en el silencio Hay momentos de amor que llevan viento y hay momentos de amor que no saben volar y se quedan rodando en la puerta. ¡Gracias!